8 Magazine Valladolid viene hoy como están todos ustedes viendo, repleto de cosas interesantes. Y ahora vamos a hablar de algo que es signo, santo y seña se puede decir de esta comunidad y de Valladolid, por supuesto, del vino. Castilla y León es cuna de muchos de los mejores vinos del mundo. Es un sector prioritario el del vino aquí en nuestra región y también en nuestra provincia. Vamos a hablar de la Universidad Europea Miguel de Cervantes porque durante tres jornadas se va a transformar en escaparate y estudio de la enología. Con unas jornadas, como decimos, magníficas, dedicadas a este mundo del vino. Para hablar de todo ello e invitarles a que participen en ello, tenemos con nosotros a Luis Barcenilla, que es presidente de la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y además director de este interesante curso. Luis, buenas tardes, buenas tardes, y voy a decir buenas noches, buenas tardes, como decía mi compañera Ivana, segura que ahora nos estén viendo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Un curso, lo más interesante, tres jornadas vamos a disfrutar en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en las que todo va a girar en torno al mundo del vino. Sí, los días 6, 7 y 8 de julio queremos que la Universidad Europea Miguel de Cervantes huela a vino. Ahí está. No solo huela a vino, sino que se beba vino, los jóvenes se aficionan al vino y además un vino de calidad, un vino de Castilla y León, porque como tú bien has dicho, Castilla y León es la primera comunidad autónoma que produce los mejores vinos, los vinos de mayor calidad de España. Pero sin lugar a duda y eso es algo que tenemos que llevar por bandera, que nos tiene que enorgullecer y por supuesto que tenemos que conocer, porque conocer el vino es amar el vino y es lo que se pretende, ¿verdad? Y aquí se puede conocer si se quiere. Hemos reunido a unas 60 personalidades del mundo de la etnología, de los sumilleres, directores de comunicación, presidentes de naciones de origen. Hay de esas 60 personas 15 directores de medios de comunicación que intervienen en mesas, moderan o presentan y de todas esas 60 personas también hay 15 mujeres, porque vemos que va a haber dos mesas completas de mujeres. Con mujeres al poder, como dicen. Al poder y al vino. Va a haber además, como decimos, tres jornadas para que podamos disfrutar de temas tan interesantes como esos frizantes, espumosos vinos para cazar a los jóvenes, que hablábamos que es un sector al que hay que convencer de las bondades del vino. Sí, aquello de si Mahoma no va a la montaña, la montaña no tiene que ir a Mahoma. Si el joven no viene al vino, el sector tiene que buscar al joven. Yo creo que los jóvenes están asustados con el tema del vino porque lo ven como elitista, de mayores, como que hay que saber un máster para elegir un vino. Y bueno, se les ve que empiezan tomando vino con gaseosa, sangría, que es bueno, calimocho. Yo tengo sobrinas que van a mi casa a tomar calimocho, Coca-Cola, con Rivera de Duero, crianza. Está muy rica. Oye. Y los frizantes y los espumosos, que son unos vinos afrutados, que pueden gustar a los jóvenes. Es una manera para empezar. Es una manera para empezar y se venderá muy bien. En la primera armonía pondremos frizantes para beber. Eso está muy bien porque las tres jornadas van a terminar además con esas armonías entre productos de la tierra, de los ricos, ricos y esos vinos también, claro. Sí, que ataremos esos vinos que maridaremos, aunque no gusta la gente que se diga así, con productos de la tierra, queso, tierra de sabor, cecina, jamón, tortilla. Qué bueno. Con distintos vinos de los señores que vienen a ofrecernos. Vinos importantes, bodegas muy importantes, muy representativas además, y que yo creo que nos ofrecen caldos de esos que tenemos que probar sí o sí. Además, hablábamos de lo importante que es comunicar. Comunicar para vender va a ser otro de los aspectos que van a verse, ¿verdad? En estas jornadas, por ejemplo. Sí, directores de comunicación de bodegas y de consejos reguladores pues vendrán a contarnos cómo les hace la competencia. Me imagino que las tres, cuatro o cinco cerveceras que estamos viendo todos los días en la televisión. Mau, eso no creo que lo puedan hacer muchos vinaderos. La película El Porto de Amenábar. Claro, claro. ¿Cómo venden ellos? Hay que buscar la estrategia. ¿Cómo venden ellos el vino? Rueda, por ejemplo, tiene un acuerdo con un grupo musical. Sí, cierto. Que aparece ya en los espos. Desde luego. ¿Leyendas del vino no van a faltar? Las leyendas del vino... Bueno, hemos visto que puede ser un momento de recuerdo, de homenaje a aquellas personas que se iniciaron, que han cambiado la forma del vino en España y sobre todo en Castilla y León. Gente como Alejandro Fernández, Jesús Higuera. Por supuesto. Los hermanos Pérez Pascuas, el propietario de Martín Sancho, Salas de Viñarigota, pues estarán en una mesa y es una especie de reconocimiento a esas leyendas del vino y a esas personas que debemos lo que estamos viviendo en estos momentos. Exactamente, esa gran labor que se ha hecho durante tantos años y de la que se sigue recogiendo, desde luego, frutos. También me gusta mucho el vino y el cine, que se van a mezclar también de una manera especial, ¿verdad? Y con Javier Angulo, el director de la Seminfi, también como persona que yo creo que tiene mucho que decir en esta sesión. Nos dará una conferencia magistral, como siempre las da él, y me imagino que hablará de películas en las que se habla del cine, de frases y diálogos muy bonitos sobre el cine, y bueno, irá después de la conferencia de Mariano García, el fundador, creador de Mauro, que Mariano García, para los que no lo conocen, serán pocos, es el enólogo español más conocido y respetado en el mundo. Un hombre que nació en Vega Sicilia, estuvo 30 años dirigiendo las cosechas de Vega Sicilia y ahora se ha montado un imperio, Mauro, Prima, Leda, Alto, Terreus, y otros tantos que estará creando en estos momentos. ¡Qué maravilla! Pues a mí, desde luego, me apetece asistir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos podemos poner en contacto con la Universidad Europea Miguel de Cervantes? ¿Qué hacemos? Llamando a la Universidad Europea Miguel de Cervantes o inscribiéndose en... Hay un correo, ¿verdad? ...mrodriguez arroba umc.es. Eso es. Les invitamos a que también buceen en la página web de la Universidad Europea Miguel de Cervantes para descubrir todo lo que les ofrece, que nosotros hemos desgranado brevemente aquí, levemente, además, no lo hemos contado todo. Les invitamos a que buceen y a que se apunten a este magnífico curso 6, 7 y 8 de julio. 6, 7 y 8 de julio. Muchísimas gracias. Entonces, vitificaremos el mundo y le haremos bajar a la calle. Eso es, que nos apetece muchísimo y brindaremos por ello. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, que sea un éxito. Nosotros continuamos en 8 Magazine y ahora nos vemos un momentito a publicidad, pero ni se muevan, que tenemos mucho que contarles.